En su marido Ya güey puedes subir esa partida Y pon en mi compa donde me carry Uy 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 Re easy Creo que estás confundido compañero Re easy Creo que el único que conozco que me ha dado buen carry Fue la ala Y ese si subí Re easy 8 kills contra 2 Ah mira tengo que registrar a casa de mundo Si güey yo pensé que nomás eran acumulaciones Pero ya hay que no. ¿Sale chingazo tú también, Albre? Te la puse asistida, la verga. Hijo de la chingazo. Vino el memo. Yo siempre pongo asistidas las que son registradas. Ahí viene uno para conmigo, güey. Ya, güey. ¡Ah, perro! No es bot. Güey, 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 aguanta. Sobrevive, perra. ¿Dónde está? Ahí adentro. Está muertísimo, güey. No mames, se volvió a trabar esta pendejada, güey. No mames. Te vi, te vi medio trabadido. No lo iba a matar, pero vi que te iba a matar. Entonces, me aproveché. Tengo venta. Se buggeó en el cambio de... Aquí traigo. Se buggeó cuando cambié de construcción a escopeta, güey. Yo pensé que iban a ser bots porque su compa lo maté reíse a la verga, güey. Pues... Pues tienen amigos como el memo, yo creo. Es lo que se dice, tienen su memo. El otro día dijo, güey. No mames, parezco bot, dice. Y le digo, te estoy diciendo. Tomas el desafío en 0, era. Yo no encontro ni una pinche caja, güey. Nomás una abierta. Verde, güey. Estoy... Estamos re lejos, güey. Estoy más lejos yo. Ya vi. Pero creo que ese río está de bajada, ¿no? Tengo vendas, pero no sé si va a llegar... Yo también traigo a Teresa, güey. Con buena vida. Puto pescado. Un puto pescado, güey. Creo que hay fogatas, ¿no? Aquí en fronte. Sí. Hay uno por allá, por la derecha. Gracias, mamón. Acabamos de llegar, bitch. Hola, güey, ¿qué pedo? Le echas 30 de maderita y se pone full. Ah, no mames, neta. Pensé que había tronado a la güey. Ah, güey. ¿Dónde estaban malditas ratas? ¿Por eso nos disparan? ¿Puede esconderse? Ya está escondido en ese burro, güey. Nos copos. Este pedacito de aquí, güey, no me gusta porque siempre me han rusheado aquí en este caso. ¿Te rushean? Siempre siempre por aquí me disparan a la galga. Sí, güey. No sé si siempre están viendo. Es como en la temporada 1 el camioncito que estaba al lado del socavón, güey. Así, güey. Así es cierto, güey. Siempre me disparan aquí, güey. Ahí van corriendo por el agua, güey. Espérate, estamos lejos del punto. No traigo ni siquiera el knife, pero ¿cómo no puedo disparar? Como te vi apuntando, dije, valió ver que le disparó. Para señalar. Uy, le están dando a llamar. Está disparando a otro güey. De acá, güey. De acá, de acá, de acá. Que está de pechito. Mierda, no, no, no. Avanza por abajo. Falta un chingo de espacio. Un sniper que me ven donde sea y me muero ya. 105 tienes. Sí, güey. Este es el desafío de la lancha, güey. Sí, güey. Siempre nos pasamos por un ladito. Ahí vienen para acá, güey. No le di, güey. Me cago en todo. Aquí disparó con la escopeta. Son diferentes tipos, ¿es el mismo? La verdad no sé, güey. Estoy buscando municiones. Cálmate, bitch. Uy, ahí viene el otro team. Genial. Ah, que la ching. Y este, güey, ya lo tengo aquí, güey. ¿De qué te dan ganas? Ay, güey, no mames. No me dejó editar, güey. No mames. Tengo bigote. Van a una velocidad impresionante. Ya no me puedes curar de ningún lado. No. No, güey. Chirraso, gente, güey. ¿Sabes qué es lo que me caga? Güey, que el otro team dejó de disparar cuando llegaron cuando estaba conmigo, güey. O sea, ¿de qué te dan ganas, güey? Me agarró tu sniper y tu scar. Güey, ya la agarraron los, güey. ¿Me voy entonces a la verga? Sí, güey, no agarré nada. Ya la agarraron ellas, de seguro. No, pero yo digo tu tarjeta, güey. Ah, no, no. Pues ya no. Aunque la agarra no la puedo jugar en una alberca, pero ya se va a cerrar. Ya no hay nada. Si al comer se va a alberca, o sea. ¿Oí? El bazuco con de vendas. Mierda, güey. Están a ser re contra sándwiches ahí. ¿Qué es? ¡Ey, güey! Ahí están, güey. ¡Hala! Y otros más arriba, güey. ¿Ya viste? ¿Qué es lo que? Puedo, me voy. Me voy a otro lado. Ya lo mataron, güey. Ah, no. Alguien se murió en la tormenta. ¿Cómo puedo volar a la verga? Ya les da así por atrás, macho. ¿Sí te alcanza el mat? Sí, sí, sí te alcanza. De uno en uno, güey. De rampita en rampita. No, pues me cago y ya se fue a la verga. Uy, todavía te falta toda la pinche montaña. Ya te vieron, güey. Ah, no, no. No te han visto, no te han visto. Creo que sí. Uno, ¿no? No, no, no. No te ha visto, no te ha visto. Están apuntándole al otro, güey. Corre, corre. Aprovecha el bug. Verga, eso es lo más arriesgado. Corre, perra, corre. No tienen ni puta idea, güey. Estoy rapeando un rato. No tienen ni puta idea. Estoy rapeando un rato. Agarré esos pinitos por si acaso. Nadie ni saben que estás ahí, güey. Y si se cierra la tormenta, pues aquí traigo un pesadito y venga la ninja. Baja 10 esa madre, güey. No me chito con el pack de las, pero espera que ese, güey. A la verga, ¿qué pedo, qué pedo? La Mariana esta, la Mariana esta se pone cachonda. No se ha matado nadie, güey. Qué pedo, güey. Curaron al güey que se murió en la tormenta, eh. Porque no ha caído. No, no, no. No está nadie ahí, güey. Están hasta... Están subiendo contra los otros güeyes. Llegarles por Detroit, así, güey. ¿Por aquí? Sí, ve subiendo, ve subiendo. Porque es la montaña más alta, güey. Si no sube, está a sacar ahí. Eh, hay una dama presente. La dama con chile. Güey, va a cerrar ahí arriba, güey. Qué mamada. Por lo que te estoy diciendo. Por eso te digo, llegalos por Detroit. A ver qué pedo. No, mames. Iba a ser lo más pendejo que te iba a ver hacer, güey. Todo el pinche forno. Venga, 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 venga. Es que no tienes ni idea, güey. Y queda otro güey solo. Aparte, güey, tío. Verde. Qué tan grande es esa madre, güey. Mierda, no, 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 no. Por atrás, por atrás. Vete por el otro lado. Vamos, rápido, rápido. Se van a matar ya. Ahí está, ahí ya puedes correr. No te ha visto ese güey, eh. Todos con metal, güey. No, mames. Ya no tienes más ninguno, supongo, ¿no? Me están tirando todo a la verga, güey. Una bazooka ahí, güey. Está bien, un perro. Mira, va subiendo apenas el otro team, güey. A ti no te han visto, güey. Ahí va subiendo el otro team. Me en chinga, güey. Mira, le llegaron por detrás, le llegaron por detrás. Ya están los cuatro ahí arriba, güey. Es hacker. No te ha visto, güey. No me he jugado, güey. Ya me vio. No me vio, no me vio. No te vio, güey. Bueno, es team de cuatro, qué bestia. O no veo que se disparen a la verga. Y están todos ahí, eh. No creas que están al otro lado. O me iba a acercar para destruir todo a la verga. Creo que se fueron por el... Vete subiendo por... ¿Sabes qué? Vete por la escalera, güey, que pusieron. Porque ahí hay ahora el punter. Ahí dice que estás adentro. Ahí dice que estás en la tormenta, güey. No te hace daño. Ya se están dando, ya se están dando. ¡No mames, Antonio! ¡No mames, güey! Ahí está, ahí está. Sube, sube la escalera, sube la escalera. Rápido, rápido. Sube, 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 sube. Rápido, rápido, rápido. Fue un piso, fue un piso. Ahí está, ahí está. Está especial, güey. Está especial. Jálate, que quedan esos dos nomás. ¡No mames! ¡Ay, güey, no, güey! ¡No mames! ¡Bien rata la de hecho! ¡Pinche ratón, güey! Me hice tres kills, güey. Ya todos fueron los últimos, güey. ¡No mames, güey! ¡No, rifadísimo la verga! La técnica del ratón. No ligas a nadie que me la sé, por favor. ¡No mames! ¡Ajá, para afuera, güey! ¡Qué cerdo, dice este! Pura estrategia, nada de rata. ¡Noooo! Best winner, güey! Best winner. Gracias por ver el video.